Hola, bienvenidos a este vídeo. Aquí tengo Word con un documento abierto. Es un formulario modificable. Si no tenéis Word, lo podéis también modificar en Canva, es algo que mucha gente no sabe. Además, sin pagar, con la versión gratuita, vamos a cargarlo. Vamos a ir a crear un diseño, importar un archivo, buscamos el documento. Está importando. Una vez cargado, tenemos nuestros proyectos. Ahí. Y aquí está el documento en recientes. Vamos a hacer clic. Podemos rellenar los datos de igual forma. En la parte superior tenéis opciones relativas a lo que es la fuente. Podemos poner, por ejemplo, en negrita. Señalamos, le damos a negrita. Podemos cambiar el color. Podemos cambiar la alineación. Y diversas opciones que traen los procesadores de texto. Una vez editado el documento, para descargarlo, es simplemente ir a compartir y luego a descargar. Podemos cambiar el tamaño a los que vienen aquí. El más usual es A4. Y se va a descargar como PDF. Le damos a descargar. Y aquí tenemos nuestro documento. De momento no se puede descargar en formato doc. Solamente en PDF. Pero bueno, es simplemente que lo sepáis que puede ser útil también Canva para editar procesadores de texto. También se pueden cargar PDFs. Incluso PowerPoint. Nada más. Muchas gracias por la visita. Nos vemos en el siguiente vídeo.